Era el 29 de agosto por la mañana. Había mitin en la plaza central de Gulepolé cuando el cartero trajo noticias del peligro que acechaba la revolución. Así comienza este relato de ese día en el que se tomó la decisión, en vista de la urgencia, de crear un comité de defensa de la revolución que nombra a Magno responsable. Después, tras una noche de reflexión, se decide desarmar a los propietarios. La abolición de los privilegios y aplicar el primer decreto sobre la tierra, tal y como se discutió durante meses en aldeas y talleres. Decreto de la tierra, promulgado en la reunión del soviet de diputados, obreros y soldados, del 26 de octubre a las 2 de la mañana. Primer punto. La propiedad privada de la tierra queda abolida, sin contrapartidas financieras. Llegó el momento de realizar el sueño secular. El pueblo era soberano de su tierra y nosotros, campesinos, teníamos la responsabilidad de llevarlo a cabo. El reparto de tierras recuperadas se hizo en otoño. Era urgente prepararlas para arar y sembrar la tierra. Estaba previsto darle a cada familia, según sus necesidades, uno o dos pares de caballos, una o dos vacas y los aparejos indispensables. Se organizaron cuatro comunas alrededor de Gulepolé y otras aún más lejos, que conozco menos porque no participé. La participación en las comunas era voluntaria. Los campesinos que decidían ser comuneros se agrupaban por familias o por afinidades. Había algunos campesinos anarquistas, pero la mayoría no lo eran. Hubo muchas discusiones sobre la elección de las semillas. También se debatió la cuestión de la enseñanza. ¡Gracias! 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 Armés noires de nuestros partidos Que combatan en Ukraine Contra los rouges y los blancos Que combatan en Ukraine Contra los rouges y los blancos Magnofina, Magnofina Armés noires de nuestros partidos Que vayan a chacer de Ukraine A jamais todos los tiranos Que vayan a chacer de Ukraine A jamais todos los tiranos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!